Tiene la palabra el diputado José Luis Marti Arena. Gracias, Presidente. Bueno, nuestro gobierno recuperó la visión humanista de la política, recuperó un Estado humanizado que ahora está presente y que está aliviando el profundo dolor que genera no solamente la pandemia, sino también los efectos negativos que han tenido en millones de argentinos, tanto empresas como personas humanas, las políticas neoliberales. Nuestro gobierno está dedicado a cuidar la vida y el trabajo de los argentinos. Tenemos que seguir por ese camino, atendiendo la emergencia y la crisis que se ha profundizado, como lo dije, por la pandemia. Pero, señor Presidente, no pasó todavía la tempestad. En esta crisis, acá se ha puesto en desnudo en el mundo y también en nuestro país el fracaso del sistema neoliberal, frío, calculador, especulador, insensible, que provocó grandes desigualdades en el mundo y también en nuestro país. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo, estructural, de nuestro país, de la Argentina? El sistema, hay que cambiar el sistema. Debemos reemplazar a aquel sistema tan injusto que premiaba al que especulaba, al sinvergüenza y que castigaba al que producía, al que trabajaba. Y por eso, hoy, tenemos miles de empresas quebradas, contribuyentes endeudados con la FIM y con muchos otros sectores. Entonces, ¿qué planteamos? Un sistema de justicia. Y un sistema justicialista, acá no hay que darle vuelta. Hay que construir de todos un nuevo orden justo y solidario. Va a pasar la tempestad. Vendrá la calma, señor Presidente. Y llegue un tiempo nuevo, un tiempo de recuperación, de reconstrucción de nuestra Argentina. Y para ello es fundamental que nuestro gobierno continúe con esta inteligente decisión que ha tomado de ampliar el diálogo a todos los sectores de la vida nacional de nuestro país. Es importante que encontremos los comunes denominadores, las coincidencias, y que salga de ese diálogo fecundo, sincero, un gran acuerdo por la reconstrucción de nuestra patria. Ahora, debemos también los argentinos dejar de importar ideologías. Debemos tener un modelo nacional, un modelo de desarrollo económico, social, humanizado, provocador del bien común. Pero también tenemos que tener un proyecto de país. Un país libre. Un país federal, señor Presidente. Y en esto, realmente, como hombre del interior, y seguramente que todos los hombres del interior, de las mujeres del interior, nos ilusiona y nos esperanza el Presidente de la Nación. Porque nos propone construir un país federal. El norte grande argentino necesita, en forma urgente, del diseño y el consenso de un plan de desarrollo regional. Es imperioso la descentralización del país. Es necesario que este plan de desarrollo nacional y regional contenga impuestos diferenciales, políticas diferenciales, para lograr un crecimiento económico armónico del país. Para que se pueda reparar la desigualdad social, y para que nuestros pueblos del norte argentino, tan sufridos, que siguen esperando puedan tener las mismas oportunidades que tienen otras regiones del país. Puntualmente, nosotros los jujeños queremos políticas, queremos modelos de desarrollo humano. Necesitamos frenar el éxodo jujeño para que no se vayan, que se van periódicamente miles de jóvenes, de trabajadores, de empresarios, de cuy no vuelve. Entonces, señor presidente, para ir redondeando, también tenemos que avanzar con una profunda reforma económica, recuperar la independencia económica y el poder de decisión. Un Estado debe organizar y orientar las fuerzas de la economía, y distribuir con equidad los esfuerzos y los beneficios. Pero también tenemos que tener la firme decisión de desarticular el sistema bancario especulativo y usurero, y en gran parte que es hasta el servicio de intereses por año. Necesitamos un sistema bancario comprometido con el desarrollo regional y nacional. Para esto necesitamos que el crédito también llegue a las regiones y sea accesible. Para terminar, señor presidente, estos son los sueños, las esperanzas. Tenemos que tener fe y confianza. La Argentina está transformándose, y con el esfuerzo de todos, y entre todos vamos a construir un país más justo, más libre y más solidario. Muchas gracias.